El día de hoy conocerás la manera de realizar un traspaso desde tu portal en la computadora. Ingresas al portal de servicios y de aquí, en la parte superior derecha está el apartado para traspasos. Nuestra aplicación está actualizada con la versión más reciente y pues aquí te dan las opciones de los motivos de traspaso. Cambio de domicilio del asociado o distribuidor. Por solicitud del asociado puedes recibir hasta tres asociados por catálogo. Puedes pedir sin límite los traspasos cuando eres un nuevo distribuidor y te llevas a tus invitados o cuando vas a hacer un traspaso de asociados en donde su distribuidor pues ya se va a dar de baja. Y continuamos. Lo único que tienes que hacer es anotar los datos. Le vas a poner a qué distribución se va a hacer el traspaso. ¿Cuántos asociados vas a traspasar? Metes el código del distribuidor con el que estaba trabajando, este asociado al cual estás pidiendo el traspaso. Colocas el código del asociado. El nombre del asociado. ¿Cuál es el motivo del traspaso de este asociado en tu equipo de trabajo? Cambio de domicilio del distribuidor, cambio de domicilio del asociado, baja del distribuidor, solicitud del asociado, que es el caso de este nuevo traspaso, y le doy enviar. Este procedimiento tiene una vigencia, una duración de 24 horas, y pues este es el número del ticket, aquí está su número. Si no recibe respuesta en 24 horas, copia este código de ticket y contacta a tu ejecutivo para que te puedan dar más información. Espero te haya servido este video, que tengas una excelente tarde. Síguenos en nuestras redes sociales como MoMA Distribuidores.